El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Juan. Ya hemos comentado en otra oportunidad como San Juan, el Evangelio de Juan, es leído con bastante abundancia en el tiempo de cuaresma, sobre todo en la parte de las polémicas de Cristo con las autoridades judías, y luego en el tiempo pascual. Se lee con abundancia este Evangelio. Lo cual viene como a compensar, porque en el resto del año, se leen los otros Evangelios, los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. De modo que, tenemos a San Juan y en esta ocasión el capítulo sexto. Hemos tenido primero unos días en los que han aparecido sublimes, profundas verdades, a partir del diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. A partir de hoy, con este comienzo del capítulo sexto de Juan, vamos a sumarnos al milagro de la multiplicación de los panes, pero casi podríamos decir, más que al solo milagro, a lo que queremos llegar es al contenido que hay detrás del milagro. No se nos olvide que para San Juan, los milagros en sí mismos, no son un objetivo. Es decir, quedarnos con el solo milagro, es desatender a la verdadera intención de Cristo. Esto va a aparecer con más claridad en los próximos días, a medida que se vaya desarrollando el texto del capítulo sexto de Juan. Entre paréntesis, harás muy bien si te acercas a ese capítulo por tu cuenta, si lo lees completo, si lo vas reflexionando, porque nos va a acompañar unos cuantos días durante este tiempo pascual. Por ahora, hay que destacar varias cosas. Hay que destacar la manera como sucede el milagro. Una gran multitud que sigue a Cristo, una multitud cansada, exhausta, hambrienta, y luego un milagro de multiplicación. Observemos que esta escena tiene paralelos en la Sagrada Escritura. Así, por ejemplo, nos hace recordar, quizás un poco lejanamente, lo que sucedió en el Éxodo. También ahí teníamos a un líder, que en el caso del Éxodo era Moisés. Tenemos a un pueblo, que en el caso del Éxodo es el pueblo hebreo. Y tenemos hambre y cansancio por el tiempo que llevan con Moisés. De manera que la disposición de los hechos en el capítulo sexto de San Juan nos invita a recordar lo que sucedió entre Moisés y su pueblo y lo que ahora va a suceder entre Jesús y sus discípulos. El paralelo no es forzado. Vamos a ver en los pasajes de los siguientes días que le preguntan a Cristo, bueno, Moisés nos dio el maná, Moisés nos dio el pan del cielo. Es decir, la gente cita a Moisés y Jesús empieza a aclarar que el verdadero dador del maná, el que dio el maná, no fue Moisés, sino el Padre Celestial. Y que ese mismo Padre Celestial ahora tiene un mejor maná, un verdadero pan del cielo. Y ese verdadero pan del cielo es el mismo Cristo, el que se hace alimento para nosotros cuando creemos en Él y que de un modo muy particular nos alimenta en la Eucaristía. Entonces, lo primero es reconocer ese paralelo. Lo segundo es darnos cuenta del entusiasmo de la gente, la felicidad de la gente, este sí que es capaz de resolver el problema del amor. Este sí resuelve problemas. Pero observemos que la alegría de ellos es una alegría puramente terrena. Es decir, este nos arregla el problema. Recordemos lo que explicábamos en otra homilía de esta misma semana sobre la diferencia entre la tierra y el cielo. Primero, en la enseñanza de Cristo, el ser puramente terrenal es concentrarse en aquellos problemas y soluciones que nos ayudan a transcurrir la vida, a recorrer la vida, pero que se quedan cortos frente al misterio de la muerte. Lo que se queda corto ante la muerte, lo que tiene que guardar silencio ante la muerte, lo que no va más allá de la muerte, eso es tierra. Y ese es el modelo de la alegría de este pueblo con la multiplicación de los panes. Ellos están felices, ellos están entusiasmados, pero su entusiasmo, ojo con esto, su entusiasmo es puramente terrenal. Ellos simplemente están entusiasmados porque este resuelve el problema del hambre. Es algo muy explicable, es algo que sigue sucediendo en nuestra época. Y por eso, porque tienen ese entusiasmo terrenal, también buscan a Cristo como rey. Pero la lógica es implacable. Si ellos tienen un entusiasmo terrenal, quiere decir que buscan un rey terrenal, es decir, buscan a alguien que le siga resolviendo los problemas para esta tierra. La misión de Cristo es mucho más alta. ¿Cuál es esa misión? Por favor, sigue asistiendo a la Santa Misa. Sigue acercándote al capítulo sexto de Juan y verás cómo poco a poco Jesucristo con gran pedagogía nos va mostrando la diferencia entre una religión que simplemente resuelve la tierra y una religión que se abre a la gloria del cielo. Sigue acercándote al capítulo sexto de Juan